La taquilla La web que comanda el sistema El pastel estaba envenenado Ahora todos van a morir con esta plan Me voy a desahogar Voy a desahogarme Estos son los tiempos que Los artistas están grabando Huevas son Todos los días suben DJ Joey Llevándola al DJ su poquería de canción Ah Estos son los tiempos que Mucho culto está creyendo Que me han pegado Tienen suerte que una compañía lo ha firmado Y que vierten en payola Para estar sonado Ah Hoy tiene yo está pagando Bien Y que el chumbo firma Sé que está Cien O que se lo paga O que se lo manda O que se lo dan Nadie no le gana Y en la calle En otro culto ya estuviera Ah Estos son los tiempos que Ni tu propia guía Está creyendo en hombre Se acuesta contigo Y también con tu friend Se revuelca con cualquiera Fucking money man Ah Y en la calle hay Bucco bish Que siempre serán bish Que te quieren Bullshit Amor de la shit Vienemelo mamma a mí Y te va y te besa a ti Bucco manes Son los tiempos que No hay trabajo No hay empleo Y nos quieren joder Y a la esquina Tenemos que salir a vender Pa' que nuestros hijos Quieren y puedan comer Ah No es mentira Es verdad Ramiadores quieren ser Como Diamant Tanto así Que se meten A esquiar en clan Luego cambian Y se comportan Como Batman Ah Ya en nadie se puede confiar Ni mucho menos A cualquiera se puede ayudar Porque tú no sabes Cuando me van a traicionar Yo te lo digo Juega vivo Tú te tienes que cuidar Y ahora mismo son los tiempos que Lo que tú tienes Lo envidioso Lo quieren tener Lo que tú comes También ellos se quieren comer ¿Qué puedo hacer? No lo puedo creer Tengo que sentarme a ver A tu lado Cuando vas a hablar Mucho cuidado Cuando estás listo Pa' viajar Cuidadito a nadie Se lo puedes comentar Mucho cuidado En nadie Tú puedes confiar Ah Y en el mismo aeropuerto Te quitan media zapatilla Hasta el sombrero Y te revisan De la cabeza Los pies Y hasta que soban Los huevos Por un maldito Comentario ajena De los con los tiempos Simplemente bien Estos son los tiempos Solamente bien Estos son los tiempos Ey yo niños No intenten esto en casa Please Ayer soñaba Que un asesino Me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida Ya quería acabar Ayer soñaba Que un asesino Me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida Ya quería acabar Cuando te crían En un barrio De chacales Tu corazón Tiende a descontrolarse Pocas palabras Te vuelves un demente No te interesa Lo que piense la gente Miras tu arma Bien chayos Fumando a cante Acordándote Cómo mataste gente Campa y minoquil De la caga Primero vive Y después argumenta Que el que vive Siempre tiene experiencia A un terrorista No se le habla De demencia Ayer soñaba Que un asesino Me quería matar Y yo corría Y yo corría Oye Suelta el chamacho Ese es el problema diario Que yo tengo Con mi compa Paco Suelta el chamacho DJ Joy Lee Enamora de su Muy su agradable Olor a tabaco Suelta el chamacho Ese es el problema diario Que yo tengo Con mi compa Paco Buscando cacharrillo Al universo Por eso te traje She said baby Tu si eres loyal Que a mi me supo amar Yo se que falle Perdóname La taquilla 507 La web que controla el sistema No podría vivir En las noches no puedo dormir Mami regresa pronto Porque sin tu amor De seguro me quiero matar La primera vez que te vi Yo me acuerdo Que fue en Don Lee Tú me gustaste Si yo te gusté Y ahora sin ti No puedo vivir Y tú dices Que me amas Que me quieres Yo no quería que las cosas fueran así En 1989 Y estamos en el 2007 En la calle sigo hot Y todavía tengo rata de flow Siempre me besé la hi-fi Hasta la muerte soy un cast of all life En la calle sigo hot Y todavía tengo rata de flow Siempre me besé la hi-fi Hasta la muerte soy un cast of all life Protéjeme Dios mío del enemigo Todos ellos me apuntan a mí No quiero tener que volverme un nazi Y ponemos yo mis pantalones aquí En mi cintura camina con la automática Y la UCI en el bolsillo de mi yaqui Con busca munición adentro de mi paqui Y a uno por uno yo me tele su rustic Ha cambiado porque suelto puro hit Justo no le gusta entre los grandes son DJ Joey So aterras me matan aquí Si no están en mi ranking Ahora es en su comentario y su classic Tengo a la que al escancen Simplemente es un aviso Es un huayín En el camino largo muchos se desmayan En la selva de animales soy el fucking lion En la calle sigo hot Y todavía tengo rata de flow Siempre me besé la hi-fi Uoh, 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 uoh Hace de mi debilidad Una enorme fuerza Es cierto Tengo enorme poder Cuando juro al GIM Ayúdame a continuar La taquilla La web que comanda el sistema AQI A Oenza No me preguntes por qué tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes quemando Wee Mami, así me conociste tú Ando blanco así que maneja tu portateco Te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil Pero qué buena está tu hermana Te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pabecito, ya no soy un peladito Te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, pero mi mente allá en Tijuana Mami, ¿por qué no viene y lento te desnuda? La suegra no te encasa y la empleada creo que es muda Mañana el domingo me paro como a laguna Tú sabes cómo trabajo, yo trabajo con la luna Recorrí tu cuerpo y haz tu ropa, llegué En tu ombligo quedé a Francia y París encontré Tus labios eran Italia como mandauase Y tus ojitos eran de una chica estilo portugués Vi tu movimiento y loco me quería Tú eres de otro planeta, tú eres demasiado mujer Es como ir hasta Jamaica a escuchar buen reggae Con un suelto bien black cut, ir viajando en un tren Ni soy humildemente un raca disfrazé Y eso lo sabes todo el mundo y lo sabes tú también Chotea tu friendcita que yo traigo to' mi friend Y te hago un par de cosas que se hacen de a tres Y te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil, pero qué buena está tu hermana Y te voy a escribir algo visual Pensando en ti aunque la soledad me derroté Pagando una condena cada vez me envenena ver tu cara De pena cuando sueles venir Me muerde la conciencia cuando te veo llorar Agarro mi toallita, tu llanto suelo secar Pero pronto se te va a pasar Si somos muy felices cada vez que entramos al cuarto con un lugar Después de hoy mi amor, te veo el domingo La visita se acabó y tengo que volver a lo mismo La próxima ven con algo más sweet Un hilo dental pa' que me hagas street tease Díscete riquita que hay visita de patio Tráeme mis napas y mi reloj de casio Y ve y quítale mi sencilla oración Que hoy tú y yo en el penal vamos a tener buco espacio Sexo en el penal, en la conyugal Tú solo piensa en mí como yo en ti Verás que rico nos vamos a ver ríe Ay, ay, ay Sexo en el penal, en la conyugal Tú solo piensa en mí como yo en ti Que vengan como quieran todos ustedes luchan su madre Hago lo que me da la gana Desde la mañana empiezo a fumar marihuana Yo no veo que la gana Hago lo que me da la gana No me da la gana Que no me dejen fumar marihuana Desde temprano a la mañana empiezo a fumar Y ni siquiera me acuerdo de desayunar Los vecinos por mi chanting Se quieren mudar Porque no aguantan el humo y no pueden respirar Llaman a la policía Se empiezan a quejar Y me caen en mi casa Toda esa masa Y es pan ¿Qué es lo que les pasa? Salgan a mi casa La taquilla La web que comanda el sistema Hago lo que me da la gana Hago lo que me da la gana Hago lo que me da la gana Que no me dejen fumar marihuana Hago lo que me da la gana Contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Quiero tenerte un buen rato En pose en cuatro Toda la noche encerra Sofocando un cuarto Peléade los costuraba Yo bien batro Háblame claro Y si tú quieres Ya no te trato Y dame un buen rato Cansada de los malos tratos Y que tus amigas Se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini Homicida En saco Dile a tu novio El imbécil Que cuida y lo mato Y que grite en alto La doña Que yo soy capo No quiere decir que es verdad Que yo anda en asalto Yo solamente me estoy Dedicando a los raptos De niñas lindas Como tú Tú Seamos sensatos Tamarro y te desato Pero no vengas con tu primo Que se manje Pa' tu mientras tú fregas la joya Yo estoy rompiendo los platos Aquí yo soy el que reparto Y a todas las parto Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Y a ver A lo Guaylan Rookie Y a ver carcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Y a ver carcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla Si quieren guerra contra mi Morirán mis enemis Uno por uno van directo al cementerio Soy el Batuay El banjero del West Te parto con ches Y penetro el puliprubes con la usil A mi no me hablen de paz Paz de la raz Yo no te creen de jefe Yo no tengo paz Soy un casta de la calle De la misma street Donde nadie a mi me manda Ni me dice shit A los mosquitos como ustedes Yo le echo flip Yo no vivo de payola Sé sobrevivir Si tuviera que morir Pediría a mi pueblo Que celebren y no lloren por mi 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 Se pelean por mi fama y yo no quiero fame Me comparan con el 50 y también con el game Y dicen que yo soy el pez Que soy el cruel Y que se mueren en la envidia Aquí en tu y el No saben como hacer pa' tu mamami Y se preguntan como hago pa' sobrevivir No quiero que me griten When somebody die Y si yo muero quiero irme con el most high No vayan a llorar por mi No DJ Joey Que los clases no lloren por mi No lloren por mi Marquilla 507 La web que controla el sistema Quiero acariciar En ciencia cierta Hablame claro si me abre la puerta Pasa la llave y deja la reyerta Viene la tanda en la seta Ay, ay, ay En ciencia cierta Estoy aquí mismo cerca dando la vuelta Deja tu ventana medio abierta, abierta Porque esta noche hay allá Mentiras La que te diga la vecina Son mentiras, todo es mentiras No te dejes engañar Vamos a hablar la realidad No creo lo que te dice la vecindad Todo eso es pura falsedad A veces pienso que en el mundo nadie me entiende Tu no me entiendes, mi vieja no me entiende Tengo un problema cuando escucho reggae Me recuerda tanto a ti que me siento con estrés Y me dejo llevar por el aroma de tu piel Bendito aroma que me hace enloquecer De la misma desesperación hablo al revés De la misma desesperación Te quiero acariciar En ciencia cierta Háblame claro si me abre la puerta Pasa la llave y deja la reyerta DJ Joely En ciencia cierta Estoy aquí mismo cerca dando la vuelta DJ Joely En ciencia cierta En ciencia cierta En ciencia cierta En ciencia cierta Tú puedes ser muy mujer y todo lo que tú quieras Pero por mí te desesperas Habla claro y se sincera Porque si tu calma dialogara todo lo dijera Muy mujer y todo lo que tú quieras Pero por mí te desesperas Habla claro y se sincera Porque si tu calma dialogara todo lo dijera Diría que cada vez que te encuentras Me conoces con la lengua afuera Diría que no te sientes entera Cuando no te lo pongo donde era Imagina si la sabana hablara Si la almohada hablara Si tu cuerpo hablara En el acto te de la cara Y no comentarías cosas raras Pero normal Ya que empezaste a hablar Este es el momento a desea grande el chacal Tú sabes que soy tu perduo El que nunca te tomo Pero te encantaba el chacal Del golpe de pecho me doy Pa' que me dices sagrando si sabes que lo soy Yo hago que tú te sientas completa Muy completa Cuando te doy bala de metralleta Y tú puedes ser muy mujer y todo lo que tú quieras Pero por mí te desesperas Habla claro y se sincera Porque si tu calma dialogara todo lo dijera Muy mujer y todo lo que tú quieras Pero por mí te desesperas Habla claro y se sincera Porque si tu calma dialogara todo lo dijera Una sequía cargó en el corazón Porque a la que quiero no la tengo hoy Pero yo dudo que haya otro como yo Uno que te quiera y te brinde tanto amor Una sequía cargó en el corazón Porque a la que quiero no la tengo hoy Pero yo dudo que haya otro como yo Puro papelón Ven y mezclame el camino Que guía a ti Yo sea tu ombligo Mi placer no me ha sentido La taquilla La web que comanda el sistema Me lleva a su nivel muy exigido Y al mismo tiempo me hace sentir querido DJ Joel Hoy te vi por mi vecindad Roquerita por no estar No hice ese espectacular Y te dije mami hola como estas Y me saludaste con tanta fialdad Y no me pude evitar preguntar Que he hecho bien Que he hecho mal Deja la agresividad No estamos para guerrear Encina para avanzar Soy un humano de carne y hueso Yo no soy perfecto Nena dime tú Si no estoy en lo correcto Mi futuro en el amor Ha sido algo incierto Tengo sex appeal Y una fama de perro Mis manos son balanzas de conocimiento Mi izquierda la virtud De mi derecha los defectos Siento tanta fuerza a la zurda Aunque sea derecho Aunque sea derecho Ven y muéstrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Mi placer no ha sentido Que yace dentro de ti escondido Que llevas un nivel muy exigido DJ Joel Que ha seducido como un niño En estimarse un resalto perdido La experiencia comenta todos tus sentidos El sabor de tu elixir prohibido Encuentro masivo, masivo Los cuerpos en un choque explosivo Por ni te tienes que creer No estoy arrepentido Solo te pido No me eches al olvido Y ahora que te has ido Pido Vivo entre sombras y ruido Plus al coche a war times Odeas el altime Haciendo música Te da aprender a caminar La tropa de asalto musical La brigada espacial Rufa y rechazan lock times Odeas el altime Oh Making money Making love Making life Dinero, amor Buena vida Y mucho mas DJ Joel Y muéstrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Mi placer no ha sentido Que yace dentro de ti escondido Que llevas un nivel muy exigido Y tal vez el tiempo pase a sentir creyendo Que haces música como un hielo Pero en este universo Desierto perdido Atras No lo subestimes No lo engañaras Tu salve y llame alébrelo Limpio que estas El lo sabe todo Todo Ve Eh Oh Bye Atras No lo subestimes No lo engañaras Tu salve y llame alébrelo Puro Que estas El lo sabe todo El es llave Eh Oh Bye No iras al hogar de Dios Si no por tu linda carita O tu buena acción Si no por el milagro De su redención Por cuanto hayas creído en el Salvador Atras No lo subestimes No lo engañaras Tu salve y llame alébrelo Limpio que estas El lo sabe todo Todo Ve Eh Oh Atras No lo subestimes No lo engañaras Tu salve y llame alébrelo Puro que estas El lo sabe todo Todo Dicen que tu andas de boca Y vives de boca Y que yo no soy mente Y que ya no digo na' Que tu andas de boca Y vives de boca Que mi número jugó y que no va a volver a jugar Desde que cruce tu puerta Por dentro tu tambuerta Te aloca y te desboca Y tu tienes la lengua suelta Se que hay dolores Pero recuerda Que todo te lo di Y tu me saliste Cuerva No quieres verme Que no quieres tenerme Entonces señale Es la humilde Y el nubiecito que tu tienes Pa' que vea lo que me escribes Y las fotos que me mandas Que no quieres mi amor Pero extrañas la rica tanda No me des más la propaganda Que en la cama te machicas Y en la calle te me agrandas Así que no me estás mandando tu tamborito Que tu sabes que yo soy Tu bandido Y tú andas de boca Y vives de boca Y que yo no soy mente Que ya no digo na' Que tú andas de boca Y vives de boca Que mi número Jujó y que no va Volver a jugar Tú andas de boca Y vives de boca Y que yo no soy mente Y que ya no digo na' Que tú andas de boca Y vives de boca Que mi número Y no quieren poder Quieren ocultar mi voz, esta voz y no van a poder huela. Pongo mi confianza en Dios y no voy a ir a quien pueda con él huela. Quieren ocultar mi voz, esta voz y no van a poder huela. Y por cuestiones de la vida la estoy viviendo aquí en la pista. Y yo no tengo tiempo pa' jugar si con ninguno compito. Yo creo que la fama me gustó bonito. Ahora yo traería a ver y qué riquito. Yo creo que la fama me gustó bonito. Tengo tiempo pa' jugar si con ninguno compito. Yo creo que la fama me gustó bonito. Ahora yo traería a ver y qué riquito. Yo creo que la fama me gustó bonito. Y el refresh, ya le me miran a la cara y me dicen que me quieren comer. Me hacen sentir best, antes ni una me miraban. Ahora me llaman el pollo de mes. Una a una a sus huequitos le pretendo jugar. No me importa si su novio es un fulano de tal. Y por su vial que está creyendo en el chacal. Mi tiempo ha llegado, así que voy a aprovechar. Tengo a Susana, a Invert, a Josuani, a Esther. La curita de Yasuri, a la chomba de Lise. La cholita de Lucero, chacalita, es de Ale. Son las tan legales que anhelan este. Y yo no tengo tiempo pa' jugar si con ninguno compito. Yo creo que la fama me gustó bonito. 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 Ahoridó, gracias a él y que le digo. Los buscados no se nos dan. Viene la polis. Vivo que te coge la ronda. Yo mejor les salgo huyendo a la ronda Yo no estoy pa' que me estés llevando la ronda 24 horas que me saquen de la ronda Vivo que te coge la ronda Yo mejor les salgo huyendo a la ronda Yo no estoy pa' que me estés llevando la ronda Pasan los días, las horas Pasan los segundos Pasan los momentos que tuvimos juntos Pasan mil amores y todavía me pregunto Porque si tienes otro sigue siendo mi asunto Pasan los meses si te rindo tributo La taquilla 507 La web que controla el sistema Tú tienes cuatro novios y yo sigo siendo el puto De nada vale si el diamante sigue en bruto De nada vale si no estamos juntos Recuerdo que te llamo buco y me pongo bruto DJ Joey Pero estas veces no te escucho Te fuiste si otro recibe tus insultos Yo vivo del inculto porque tú eras mi mundo profundo El dolor que siento y me derrumbó Porque no estás aquí y cogiste tu rumbo Y no, mami no quiero tu amor Porque tú dijiste adiós Y siempre le pido a Dios que te vaya bonito Y no, mami no quiero tu amor Porque tú dijiste adiós Y siempre le pido a Dios que te vaya bonito La taquilla de madrugada Sin poder dormir pensando en mi amada Y siempre le pido a Dios que te vaya bonito Y siempre lo pido a Dios que te va a estar en un barco Y siempre lo pido a Dios que te va a ir Y siempre lo pido a Dios que te vaya que lo que te va a ir ¡Gracias! 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 La área que se me petrifica, así que para luego el jet, que es mi red. Como jet, como download de internet, pa' dejarte dead. Con tanto placer, ven acá mujer, y hagamos lo que hace tiempo hay que hacer. Pa' que sea seria, pa' que respete, pa' que tú entiendas que con los manes nadie se mete. Pa' que sea seria, pa' que respete, pa' que tú entiendas que con los manes nadie se mete. No vamos a hablar, te quiero alocar, meñar, y terminamos con la carne. No diré que no, yo no, y no me voy a echar. Dime que quieres probar, te voy a acechar, y si quieres ya te lo puedo colocar. Quiero sentirte ya, piensas sin respirar, que borres mis sentidos y me pongas a sudar. No sé qué vas a hacer, tú me tienes que marcar. Si vengo de frente te puedo arrinconar. Ven a mostrar, que me puedes agitar. Cambié de posición para poderte dominar. Yo soy tu mami, tú mi papi. Eres mi papi, yo soy tu mami. Estoy esperando tu cunane, pa' que me lo patas suave de tu mami. ¿Dónde está la vista? Pa' sofocarte, rozar tu piel, no quiero amarte. Sobre mí puedes arribarte. Nadie lo hace. Atados entre besos y caricias, nos amamos, disfrutamos del placer, otra vez y otra vez. Quiero estar siempre contigo, Gyal. Quiero estar besando tu cuerpo, Gyal. Quiero estar, no importa que sea eventual. Robiendo los patrones de lo normal. Quiero estar siempre contigo, Gyal. Quiero estar besando tu cuerpo, Gyal. Quiero estar no importa que sea eventual. Rompin' spiritin' ya infusado Tortura al récord, son ma'estudio Miguel Emilia loco DJ Joy Tu voz quita en non-star Con mi Tommy K4G Nuevamente me tocó escuchar a ese agrandao Que tú ni con la mente lo has quemao El amor lo tiene cegao Si tú andas con los dos pero él es el apebao Me tocó escuchar a ese agrandao Que tú ni con la mente lo has quemao El amor lo tiene cegao Si tú me llamas yo te atiendo enseguida Te complas con todo lo que tú me pidas Mami, pero casarnos no Porque soy un perro de la vida Si tú me llamas yo te atiendo enseguida Te complas con todo lo que tú me pidas Mami, pero casarnos no Porque soy un perro de la vida Mami, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me quieres Pero lo malo mío es que tengo muchas mujeres Tengo guiales en el... Tengo guiales en el... Guiales que dicen no Guiales que dicen yeah Yo tengo a la racataca Tengo a la puncha la flaca Tengo a la wheelie Tengo a la que a mí me da plata Yo tengo a la gordita Y también tengo a la flaca Y tengo a la chacalita Yo vivo en la barbaca Si tú me llamas yo te atiendo enseguida Te complas con todo lo que tú me pidas Mami, pero casarnos no Porque soy un perro de la vida Si tú me llamas yo te atiendo enseguida Te complas con todo lo que tú me pidas Mami, pero casarnos no En mi teléfono ya no caben las guiales La primera que llame voy pa' darle Me llama una, llama la otra Y voy a contactar a la que está más loca En mi teléfono ya no caben las guiales La primera que llame voy pa' darle Me llama... A mí me gusta cuando tú me dices Papi, dale abajo a ser metal Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser, solo dame un call Que esta noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices Papi, dale abajo a ser metal Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser, solo dame un call Que esta noche va a ser letal Háblate cerquita al oído y susúrate Darte vuelta y en la nuca respirarte Agárrame fuerte y no vayas, soltarte No respondo por lo que pueda pasarte Me gusta cuando tú te me tranca Como una postranca Y relincha, eso me encanta Con esa carita de santa Cualquiera se confunde Pero después se espanta Me gusta cuando tú me dices Papi, te extraño Y me manda una foto de esa en el baño Juega con mi mente DJ Joy Y me pongo como un niño de este tamaño ¿Sabes cómo? Róbame la calma Y no sé si eres bruja o me leíste la palma Voy a cogerlo con calma Porque eres adictiva y no estoy pa' trauma Cuando tú me dices Papi, ala, bajo hasta el metal Eso significa que se huevo quiere sal Estoy pendiente al ser Solo dame un cal Esta noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices Papi, ala, bajo hasta el metal Eso significa que se huevo quiere sal Estoy pendiente al ser Solo dame un cal Esta noche va a ser letal Me gusta cuando tú me dices negro y me toca y te pones intensa como una loca Tú sabes que eso me inquieta y me provoca y me transformo de una en la roca Y me pongo ignorante, no transmito y me cambia el semblante en un momentito Déjame verte tan siquiera un ratito, yo sé que tú quieres tu chocolatito Hoy cuando te coja, voy a morderte toa, mira pa' la pared y no sea floa Bátenlo como si fuera una cocoa, luego te lo toma como peypacoa Hoy cuando te coja, voy a morderte toa, mira pa' la pared y no sea floa Bátenlo como si fuera un ratito, 100% real Yo me acuerdo cuando el hambre apretaba y mi cerebro maquineaba Estaba en curundu con radar, mi mente haciendo números y todos dirigían a la... La taquilla 507, la web que controla el sistema Yo me enfocaba en el vicio que me encantaba, sin miedo de hacer tratada Tomaba un par de bolsas, chocé y así seguía y me levantaba Por ahora mi nariz salgrava Sobreviví más de un reten, salvé el herillanza Escuaje, mis santos me cuidaron bien Noto que el cementerio y eso se lo debo a quien Cuerra, lucín y borbo y a muchos no van a entender Porque era el que influenciaba a los demás, hace cosas malas La oscuridad a mí me llamaba Nunca le tuve miedo a la batalla, para mí era necesaria Y todo eso al diablo le encantaba Yeah, yeah, así que escúchale, si no mete la mente Así es como empezó a adueñarse de mi esta corriente Peligrosos pensamientos tan presentes Esos nunca desaparecen porque son más profundos que la verdad Porque envidia a la gente cuando tu presencia se siente Baja la mercancía y mi cuenta de banco solo crece y crece Se lo agradezco a todos los que me compran siempre Terroristas aquí en Panamá no existen Pero no es pa' que te confíes que como andan las cosas mercenarios Te demuestran que no es chiste Pasó pero nunca lo viste Eso es lo que le viste decir cuando el sargento preguntaba En vez de andar de boca floja Ahora te están velando en el barrio y tu familia como llora Yo solo sé que tengo a alguien que me protege Cuando en el área hay terror Que los chacales se pasean por mi sector Cuando el diablo está haciendo su labor Yo solo sé que tengo a alguien que me protege Escucha lo que te voy a decir Y espero que no te vayas a sentir Yo sé que tú no andas haciendo huevas No te lo ves Mira pa' atrás No le des la espalda a él Recuerda que ella te advirtió Y no quiero tener que escuchar Que a mi francito Lo acabo de matar Y no quiero escuchar Que a mi francito Lo acabo de matar Yo solo sé Que en el cielo hay un dios Y lo que tú hagas mal Será multiplicado por dos Así mismo es Yo solo sé Que en el cielo hay un dios Y lo que tú hagas mal Será multiplicado por dos La calle está caliente Tira pa' tu chantín Analiza, abre la mente Pirata, huele a la plena Guarda esa pistola que tiene la ley Que si te cogen con esto es un ser El marido me casó a mí Aquí está tu guay Quiero que todo el mundo sepa Que para mí Tú para mí Sigue siendo mi pai DJ Joy Parte de mi corazón Y también de mi life Eh, eh Enamorarte no lo hace cualquiera En mi lista tú eres primera Y que sepan todas las demás Que están en lista de espera Eh, eh No me gusta verte en llanto Mami yo te amo tanto Aquí está tu papi Pa' que te pongas happy No me gusta verte en llanto Mami yo te amo tanto Aquí está tu papi Papi no te demoras Trama con el pollo Que le va mal Dice que el novio no va a fuck the gang Que está chicha y no sabe culiar Está chicha y no sabe culiar Es para que alexe se ven cruel Y mueven con manes que nada hacen bien Que tan cabreara de verlos con su fren Y por eso van por fuera tan bien Es de esas pollas que no creen en él Lo tiran al mar sin salvavidas también Siente al peten Que a tu pum pum hoy le hago un retén A to'a la diva la quiero pa' mi Manos arriba sexy black queen Quítense el hilo panty Que tengo un pbc y estoy pa' repartir Prende la cama y vamos a filmar Buca ponchera pa' que la prenda Que se instruyan a nueva materia sexual Ni sabías que a tu guía le encanta el sexo mal Trama con el pollo Que le va mal Dice que el novio no va a fuck the gang Que está chicha y no sabe culiar Está chicha y no sabe culiar Trama con el pollo Dice que el novio no va a fuck the gang Que está chicha y no sabe culiar Dice que el novio no va a fuck the gang Dice que yo soy bien teso Si ella supiera que me muero por un beso Mami déjame ser tu amigo con derecho Ella me confesó que a veces de mí quiere Pero como soy su amiguito no se atreve Si tú quieres empecemos algo leve Un par de brochitas haciendo tu corte Ella es mi amiga pero a veces me mostrocea ¿Quién dijo que lo amigo no? Yo le hablo locura Y ella siempre me chifea ¿Quién dijo que lo amigo no? Quiere pero su orgullo no la diga ¿Quién dijo que lo amigo no? Es que ella se eriza Cuando el loco la frentea ¿Quién dijo que lo amigo? Dice que lo amigo no se da un besito ¿Quién dijo? Que no se venga al oscurito ¿Quién dijo? Que la amiga no da el pulito ¿Quién dijo? Si ya estamos bien grandecitos Dice que lo amigo no se romancean ¿Quién dijo? Quiero que no se chupetean ¿Quién dijo? Dice que no se parrandean ¿Quién dijo? Hola Cali Jomen Súbame las manos La guia le cancho chucu chucu La que cuando van pa' lo baile van bien chucu Y el tuy en la pista con un buzo Yo le surre el chucu DJ Joely Súbame las manos La guia le cancho chucu chucu La que cuando van pa' lo baile van bien chucu Y el tuy en la pista con el buzo Yo le surre el chucu Y ella se mueve el buco Oye Llegó el demente Controlando a toda la guia le chucu A esa morena La que para firme la chucu A la que se mete al agua caliente sin cayuco Porque a ella le gusta el truco Si eres señorita Grítalo bien fuerte pa' que te vean Y sube la mano al aire pa' que yo te crea Y eso está bien difícil Porque yo sé que tus punetas Si los panty no traen correa Mami no seas suraña Déjame tocar tu araña Tu sabes que yo traigo el bufo y tengo la maña Quisiera hacer ese jabón con que tu te bañas Y surrarte bien duro pa' que sienta mi caña Porque yo sé que a ti te gusta el juego Vamos pa'l cuero de nuevo Deja el miedo No te creyendo Mami no me te mintiendo Si cuando nadie te está viendo Tu lo estás haciendo Súbame las manos La ya le cancho chucu chucu La taquilla La web que comanda el sistema La pita con un puto Yo le subo el chucu Y ella se mueve el bufo Hacen las penas morena Taquen los tuyos y tu lo sabes Si escuches que para abrirte No hay quien tiene llave Deja que yo acabe Y luego manda tu piquete O tienes miedo que este negro te ingrillete Sube las manos altas Y chucu chucu ¿Tas haciendo? Y la pregunta de mi yo Que tu me estás cayendo Pa' mi disculpe Que tu no sabes disimulado Sale base de ver Que te gusta rastar el palo Te amo el pesado Es que su madre la palea Yo que llego era todo el cuerpo Pa' si mi mi sella fuera Allá le canta toda la santa Más de chile Cali Tomé Las gales son La que tienen el sazón Si tu la ves con su chuchuchón DJ Joel La voy a con su chuchuchón Ya he su madre la sunrise Ya he su madre la zona Ya he su madre la sola Y hago slim l dicha Deja que tu mamá me a gubiche Ya me Ahora, get 10 de la noche me acuesto a dormir Para por la mañana ver el sol salir Amaneció, buen sol, más nada que pedir Choteo a Demolation, Stan y Tommy Hill Vamos pa' la playa a pasar la piel chill Como a las 9 creo que está bien pa' partir Llamé un par de compas pa' ver si quieren venir La banda se puso más big Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa Pero de repente había un reten Pagué la velocidad y el volumen Tengo mi licencia así que todo está bien Cédula, licencia y papeles Cómo no, oficial, aquí tienes A dónde van y de dónde vienen Somos de Colón y... Vamos pa' la playa a pasarla bien con los fren Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mi choro y mi toalla Y el que no quiere venir pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los fren Y si tú quieres venir pues ven tú también Mami, yo que tú no eres ningún tira ¿Qué tú estás hablando? Si el man dice que tú no eres ni un pat Guay El pobrecito está medio desenfocado Mami dile a ese pelado que coja a su lado Sácalo de dudas y dile chao Que estás conmigo, porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo, porque te meneo más rico Dile que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tiene que aprender a culiar Mi primera dama, tu presidente, yo soy tu Obama El que atiende ese tonton cuando tú llamas Dices que me quieres, yo sé que me amas Siempre que vamos a hacerlo, te fascina que juegue con tus senos Te digo, con calma vamos a cogerlo Y tú suspiras cuando voy a metelo Que yo te di el fuck como era Del que mata galán y cartera Tu ex novio no quiere entenderla Se sofoca solito, se altera Él puede hacer lo que quiera Pero yo no dejaré de someterla Y haga lo que quiera Pero tú, pero tú, my God Seguirás conmigo, porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo, porque te meneo más rico Es difícil olvidarme Yo me acuerdo cuando tú no me querías Y yo como un bobo en ti creía Y ahora me buscas Y ahora me buscas ¿Por qué? No me olvidas No, no ¿Cómo me vas a olvidar? Si has dormido como con 20 manillos Si el que te puso a soñar ¿Cómo me vas a olvidar? Si todos te dieron alante Yo soy el único que te vio allá atrás ¿Cómo me vas a olvidar? Si antes yo era como un muñeco Que conmigo tú solías jugar ¿Cómo me vas a olvidar? Nadie te mandó a probar este manjar Y ahora dices que soy un malvado Porque me llamas y el celular te ha apagado Antes eras la jefa, yo era el empleado Nadie te mandó a probar el helado Tú dices que me hago el importante Porque eso no lo pensaste antes Tú me trajabas como un ignorante Y ahora el oro busca el diamante Porque la que me prueba No me olvida Porque la carne le gusta No me olvida Oye, la que me prueba No me olvida Y ahora me busca Voy, ya voy, ya voy Miguel, eres tremendo, pal Que en la calle como tú ya no hay Nunca piensas que yo te llevo a Luba Y si no hasta para acá yo no quiero Voy, Miguel, cuál es la ruta En ese fin de semana Que me voy contigo de Juana Pero conmigo yo quiero que yo sea un hombre diablo Sin plata, sin prenda y sin carro Pero a la jefa le gusta como le hablo No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero También un par de yale que estarán strip tips DJ Joel Voy a mi tierra santa, yo voy a mi país Voy contra lo que digan de China hasta Brasil Tenemos a los abuesos que andan por ahí Yo quiero a la bonita que viene Medellín Toda la ciudad, Curundú y Santa Ana Pero qué bonito Panamá por las mañanas Fui a la multigrande de San Miguel Y vi rampan las pesillas por doquier Una rica me invita pa' su casa Le pregunto dónde vive y ella dice que embarraza Quiere pasarla rico y sencillo Vamos a comer un peta en el chorrillo En el Detroit, cogí un bus Me quedé dormido y desperté en Santa Cruz Ok, todos Juan Díaz son Pedro y Concepción Cuando estoy por allá yo me siento mejor Pedregal, San Joaquín Son mi gente de Rialengo y me siento feliz Este es por las 24 O en Tucumán se quita en mañanita Ya subele el volumen Tenemos cigarrillos de lo que estás en reír Smough in the wind, smough in the wind También un par de ya le quedarán el Strip Picks Nene DJ Joel Voy a mi tierra santa, yo voy a mi país Todo esto en los capitales que quédate Debí de pensarlo bien Pues pa' meter un poco el cachazo en la sien Y esto pa' comerse la pesillo Yo vengo de Viena donde los gatos jalan al castillo Te funden el bombillo Y te cuelan a ti y a to' tu manzanillo Aprieto el partillo Sueto diez casquillos Y que las amarillas muestran calzoncillos Estoy cabriado y te hablan de impertinencia Bad white bucal Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Y no me crema sombra porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba tuca El estilo de los tuy te preocupa Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Y no me crema sombra porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con la taquilla La web que comanda el sistema La voy a quitar de esa manía de estar hablando tonterías Y todo lo que tú dices son mentiras sin palabrería Y te metiste con el gran de la supremacía Y ahora vas a pagar por tu otra día Porque yo no tengo que fumar pa' hacer maleantería El que va a hacerlo así no espera que otro hombre se lo diga No necesito espía pa' reventar tu orgía Haré que tú te pones de hecho doy todos los días Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Y no me crema sombra porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba tuca El estilo de los tuy te preocupa Amigo del diablo aquí llegó tu exorcista Y será mejor que tu Wipan la tenga lista Que voy a darle duro a ti y a tu corrista Porque sé que son más masoquista que los arnulfistas ¿Cómo pudiste cometer esa bojada? El mentarte con la ficha equivocada El acta de guerra ya está firmada Sobre parece que lo que viene es balas y cachetadas Ya yo conozco tu historial Ya yo sé que en la guerra te comporta como guiar Por eso ya te ha fichado tu funeral Voy a cogerse aquí en el top o en la capital Yo no tengo carros ni plata ni tengo una gran casa Y nunca me olvido con saco y con corbata Pero contrala con la gata Y eso es lo que a ti te mata Que tu paternona tiene que hacer papel de chata Cuando sepan que tu se achapa Y que todas tus prendas en la hoyería tú le echapas A ti lo que te duele es que subimos como espuma Que mi clan es puro hombre y en el tuyo hay pura cuna No uso crema ni listrip ni me pongo peluca Y no me cremo asombre porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba tuca El estilo de los dos y te preocupa Oye, aquí está el vela, el Fox y Benzino Los manes que en el Disney siempre andamos viendo fino Que pena que tengamos que tirarla unos cochinos Y lo que más me engaño es nuevo como fino El que no está en esta canción es porque no vino O porque sabe que podemos contra el enemigo Ya llegaron los de adelante, los ignorantes Los que parquemos buen manada como los elefantes La taquilla 507 La web que controla el sistema So mejor que tú da bien lo que vas a hacer Y ese sincrito, dime cuándo y adónde Que ahí estaré Pussy one Morirás Don Shepa de Mela, tu dirita from New Jersey Yo soy Klan representando Bling, bling, foca Back white bucal Cuando te cuartes, suelte todo y te pega en la pared Como si fueras papel conta Vas a pedir ayuda, saldrán en ciudad desnuda La escena se la actúe, es un abrazo de censura Como te dicen a men, es tan brokera y madura Que ya hace tiempo en wartime Venimos en esta asignatura Y todos los videos doy saldrán en reggae miles Y en sin censura Así que ocupa tu lugar en la basura Sabes cuál es la que es ¿Está listo mis? Yo soy Klan representando Ura Uba Ura Uba